¡No te vale! ¡No te vale! ¡Vamos! ¡Eso! Oye, ¿cómo estás hoy? Hoy te... Un toro. Te tomaste una efedrina o algo, estás muy ¡pum! para arriba. ¿En serio? Está bárbara, ¿no? Hoy no pasás ningún doping en serio, en serio te digo, ¿ah? ¿Por qué no comencé? Porque te veo muy, muy concentrado. todo lo que contás. Que es lunes. Es lunes, estás muy... Es lunes, estaba... No, porque conté lo que... Pero no es por la palabra, digo, te veo así como... Estábamos hablando de la nueva ley. Ya lo sé, si lo estuve mirando, vos tenés que estar mirando otro canal. Estaba acá, estaba mirando ahí atrás. No, a mí me mata, como se diga lo que vas a hacer, Daddy Man, Daddy Man, me encanta el nombre. Sí, vos sabés que no tiene nada que ver con el espectáculo. No, no, ¿por qué no? Porque le puse a Daddy Man por ponerle, pero en realidad son recuerdos de barrio, en todos estos monólogos que yo lo hacía y no le daba bola. Y la gente me decía, ¿por qué no hace monólogo, monólogo? Y yo ahora lo hago y veo que yo identifico un montón de gente, como vos te pusiste a hablar recién con los Pimpinela. Claro. Todas estas cosas, de las cuales nosotros no tenemos registro si alguien nos las cuenta. Por supuesto. ¿Entendés? Si vos no decías que la maestra era así, que tu tía agarraba y hacía la ensalada rusa, que agarraba a mi mamá, ponía a Glenn Miller y colgaba la ropa con Glenn Miller, porque mi papá era peronista y ella era antiperonista. Por eso ponía Glenn Miller, me muero. Entonces mi papá era peronista, negro, de barrio ordinario, y mi mamá era antiperonista y era de un barrio Cajetilla. Entonces mi papá decía, Perón, que viva Perón y qué sé yo, y mi vieja decía, ese viejo puto que vivió en España, con tanta plata. Y entonces mi vieja agarraba y salía y decía, mirá qué lindo día peronista, y mi vieja decía, mirá cómo habrá sido el chorro de ese viejo que hasta los días lindos se lo agarró para él. Y bueno, todo ese tipo de historias que gustan mucho, que yo las estoy haciendo por todo el país. Y la siesta, la siesta, la de dormir la siesta. Y la de la siesta, todo la de la siesta, y cuento ahora mi nueva paternidad, y cuento... Porque toda la gente me pregunta, ¿qué es ser padre de grande? Viste que ahora aprendí un montón de cosas, que antes vos eras padre, ¿y vos qué tenías? El pañal, tenía la cunita, el chupete y la madera. Ahora hay un montón de las... Todas estas empresas que le roban la plata a la gente, han hecho un montón de palabras nuevas, la guaguita, el chiringuí, el piringuí, el turinguí. Vos decís, no lo tenés, y parece, tráeme la pipeta, te dicen. Y vos vas a buscar la pipeta para sacarle los mocos. Ah, ¿viste? ¿Viste? No, yo no tenía pipeta. Viste, bueno, pipeta. Y claro que vos tenés pipeta. Y vos tenés que ir a buscarlo donde está la puerta de la heladera. En la puerta de la heladera, cuando vos no tenés hijo, siempre digo, están los calditos, están los seis huevos, está la mostaza, está el pedacito del ever. ¿Viste? Tiene todo el termofren, tiene para bajar la fiebre, tiene todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Y después está, por ejemplo, hay palabras nuevas. Por ejemplo, cuando tu mujer está por entrar a esos lugares donde venden todo, que siempre te agarra una vendedora así, que te hace así, ¿viste? Y las mujeres entran a esos lugares que hay de todo, ¿viste? Que hay cochecito que vos decís, ¿cuánto sale ese cochecito? Tanto. Pero compro un minicúper, ¿verdad, nene? ¿Por qué le voy a comprar un cochecito de eso? Y entonces agarra y hacen, ay, mira todo lo que... Y dice, ¿tenés una guaguita? ¿Sabés lo que es la guaguita? No. La guaguita es una mierda de comodesto, donde la ponen las mujeres así, que le dan la teta para que no se le duerma el brazo, porque si no, se secan de leche. ¿Qué? Y te lo haces. Miraba, miraba una chica a mi edad. Pero... Y yo me imaginaba a mi papá diciéndole, mi mamá, Emilio, comprame una guaguita porque se me duerme el brazo, mi viejo le hubiese dicho, cambial el brazo, si le duerme el brazo, con el otro brazo. Y después voy a... Después voy a... Después voy a con la pediatra y hablan en ucraniana las dos, empiezan, ¿viste? A ver. Escuchame, está llorando, está llorando. Ah, debe ser este gas. No, pero ya le di el factor, no sé qué cosa. Ah, no, pero... Y el de ese está cortando los dientes. Y yo, vos mirá como si fuera un partido de tenis. Y dice, no está cortando los dientes. Ah, dale una cosa que se le pone para... Mordillo. No, una... ¿Qué es? Un gel. Bueno, tiene un gel acido. No, porque se le puede dormir la lengua y se le da vuelta la lengua. Y dice, ah, no, entonces... Y entonces dice, debe ser la angustia del octavo mes. Y vos me, mirá, el octavo mes del octavo mes. Y yo, excuse me, ¿puedo participar? No, la angustia del octavo mes. Digo, ¿qué es la angustia del octavo mes? Lango, bruto. Homero Simpson. ¿Qué es la angustia del octavo mes? Es cuando el nene, esto está científicamente comprobado, el nene se da cuenta del octavo mes que la madre y él no son la misma persona. Y yo me lo imaginaba, viejo, diciéndole, Rubencito, tienes la angustia del octavo mes. Devuélvanlo por pelotudo. Digo, ¿cómo va a tardar ocho meses en darse cuenta que él y la madre no son la misma persona? Todas esas cosas que cuenta a la gente de Hacieras. Te juro que nunca lo había escuchado de la angustia del octavo mes. El nene llora, llora y llora y llora porque en el octavo mes se da cuenta que él y la madre no son la misma persona. Pero ¿y cuándo lo descubrieron? Cuando llora, llora como un hijo de otro. Llora seis días seguidos y le pusieron la angustia al octavo mes. Ay, no sabía. Y antes, cuando vos, vos te metías el dedo en la nariz, cuando antes te metías el dedo en la nariz, ¿qué te decía tu papá? Nada. Está horneando pan. Ah, es verdad. Está horneando pan. Es verdad. Ahora no, porque ahora dice la psicóloga que el índice es lo que define la personalidad. el nene mete la mano hasta acá, se arranca lo intestino y vos no podés decir nada porque el nene está definiendo la personalidad. Con el índice. Sí, ¿con qué te metes? Con el dedo y la pata medio jodido, el dedo gordo, ¿te imaginás? Yo no puedo creer. Con el índice. No, no puede ser, no es verdad, no puede ser, decirle que no puede decir esa cosa. Yo me trato de no entregarme, bueno, a través de los monólogos trato de no entregarme y de hacerle funcionar el bocho a todo de que algo anda mal que no hay sentido común como lo que había antes. Pero por favor, no, es que todo, para mí es que es un negocio todo. Mi hija fue a clases de mamar que hasta el día de hoy que pasaron. Pero yo nunca había... ¿Y por dónde anda ahora? Pero de verdad te digo. ¿Se la puede llamar? ¡No! Pero cuando nació iba a nacer Lucía, la primera, iba a clases de mamar. Yo digo, ¿dónde vas, Mercedes? A clases de mamar. Claro. Pero ¿qué te enseña? ¿Cómo hay que poner el bebé para que no se... ¿Cómo hay que poner el bebé para que no se... ¿Cómo hay que poner el bebé? Una tinta, un pezón y... ¡Ya está! ¿Dónde le va a poner? Acá, le va a chupar acá, le chupa ahí. Pero yo le decía, es un robo esto, entonces es una locura, no me pongan nerviosa. O sea, mamá, lo hacen todas tenés que ir a clases de mamar. Sí. No sé, pero era ridículo. Tirás un cachorro de gato y sabes dónde tiene que mamar. Totalmente. Sí, bueno, y todas esas cosas nuevas, viste, y aparte, llegan a las que están por parir y se ponen así como... Siento que no tengo nada, que no compré nada. Tienen todo, ¿me entiendes? Y la llamas las... Le digo, es una sensación, no te das problema. Es una sensación, calmate, hace control mental. Y que me llamaron mis amigas y me dijeron, ¿de qué no llamas a esa chica? Decir que no llamen más. Hablá con otra persona, hablá con el vicero, no hablé más con esa chica. Y... A ver si compró todo, si tiene esto y lo otro. Si tiene todo, exactamente. Es terrible. Es tremendo, es tremendo. Después un día me llamó, así tal como a las 4 de la mañana y me dice... Yo me despierto y le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿cómo soñás que puede ser la habitación de nuestro bebé? Y yo no había soñado nada. Y tenés que soñar rápido. Y le digo, que yo pintaba blanco, con un foquito, con una cunita, y yo quise allá. ¿Empezó a llorar? Y yo era súper insensible, porque vos no habías soñado. Y después vienen las amigas y viste cuando tienen embarazada le tocan la panza. Sí, todas. Y dice, ¡ay, suerte! Y yo estoy al lado, y le digo, ¿qué es lo que voy a meter? A mí porque todo. Le digo, la dos. Le digo, esto también tiene algo que ver. Le digo, pues todo viene y le toca la panza. Y yo me pongo así, viste, porque decís, desearle suerte a los dos para que esta familia siga creciendo. Ay, me muero, me muero. Bueno, de todo eso hablo, mi vida. De todo eso hablo, el 19 voy a estar en el ópera. Ahora me voy a... 19 de noviembre en el ópera. En el ópera, 19 de noviembre en el ópera. Ahora estoy en Monte Grande, en Roma Mejía, y que me dijo Fede que iba a ir con una de acá de las productoras, iba a ir a verme a Villa del Parque. Pero todos te van a ir a ver a todos lados. ¿Vos sabés lo que hiciste? Estás como solo. Solo, como la andresina, solo. Yo entro y le digo a la gente, no miren para atrás que no hay nada. No hay nada. La ecografía... Que fue el Cirrus Soleil no está más. Es esto lo que hay. No miren para atrás, no hay elefante blanco. Basta de agua danzante. Me muero, me muero. Basta de agua, es lo que hay ahí. Y ahí estoy una hora 50, mete y ponga, mete y ponga, haciéndole, recordándole cosas a la gente, haciéndole recordar, hacer ejercicio de la memoria. Yo digo, yo tengo la ecografía de mi nene, tengo los pendrides, tengo las webcam, con CD, con los viajes, con Bruno, con Franco, con la madre, con Evelia, con todo, todo lleno. Y yo digo, y de mi familia, de mi papá, tengo dos fotos. Yo no tengo nada, no hay registro. Entonces los tipos como nosotros, como lo hacía Don Luis también, o Cacho Buenaventura, hablamos de todas esas cosas, que no es el stand-up, que es el monólogo pintado de una realidad que de alguna manera te ha tocado. Pero contame del pendrive con latidos, ¿cómo es? ¿Tenés pendrive con latidos? ¿Vos lo pones en la compu? No. No, escúchame. No, no es pendrive, no, es la ecografía. Ah, la ecografía. Tía tridimensional. Ah, tridimensional. Cuando los tres meses ya tenés los latidos de corazón de mi coche y no tengo la voz de mi viejo. Si no me acuerdo la voz de mi papá, me la perdí. Qué increíble, ¿no? Es loco eso, ¿no? Qué increíble. ¿Vos te acordás de la voz de tu padre? Sí, a veces, a veces sí, pero es muy difícil. Pero tenés que hacer una cosa. Y si no, hacer un ejercicio, se te va. Es verdad, se te va, claro que se te va. Se te va. Y las navidades, cuando hablo de las navidades y todas esas navidades que nos encontramos, que nos juntamos, todo eso después se va perdiendo porque viste que ahora los chicos te dicen, como yo lo vi a la pimpinera, ahora los chicos te dicen, yo no sé si va a pasar navidad o no con ustedes. Es cierto, es cierto. Y vos creés... Levantate que vamos a la casa de la abuela. Ni en pedo, andá vos. Me colgué, la otra palabra es me colgué. Ah, me se colgó. Me colgué, sí. Y nos van. Y antes lo llevábamos, cuando yo le recuerdo a toda esa gente lo que es, todo eso, la gente disfruta mucho porque yo siempre digo que tuvimos una época donde fuimos muy felices con nada, éramos tan felices que no nos dábamos cuenta. Y es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso tu monólogo siempre que los he visto, me muero, me muero, me parece una genialidad y la gente acepta mucho eso, le encanta identificarse. Escuchame, lo de la siesta de tu viejo no me lo olvido aunque pasen 50 años más. No me lo puedo olvidar porque era sagrada. Mi viejo dormía cuatro horas de siesta digo yo y no hablaba nadie. Nosotros teníamos, me voy a parar, porque nosotros teníamos, por ejemplo, agarramos y decían, no sé, silencio que tu padre está durmiendo. Claro, claro. No se hablaban. Yo tenía dos canarios que estaban así. ¿Verdad? Dos. Si mi viejo agarraba, ¿te acordás del heladero? Pasaba al heladero con el coche y decía, palito, bombón helado, pasaba por casa y decía, palito. Porque mi viejo lo mataba. Entonces dormía cuatro horas de siesta y después tenía cuatro horas de club. Ah, de club. Porque después iba al club. Ah, claro, a jugar. Porque antes no, como no había veleidades porque no se podía llegar a nada, nadie podía ir a Miami, ni ir a ningún lado, ni cambiar la rueda de la camioneta porque no había camioneta. Entonces, lo que se ganaba era para cubrir la heladera. Claro. Y después era para rascarse, para estar, para ser feliz. Pero lógico, para ser feliz. Y era feliz. Porque cuatro horas en el club. Era feliz. Sí, porque se dedicaba mucho tiempo para el hombre, digamos. Claro, para hablar, para la política, para discutir, el fútbol, de esto. Para charlar, para él, para él, para él. Y después se volvía y se comía y al otro día se iba a laburar y un solo laburo, no se hacía deporte, viste que ahora corremos la maratón de cosas, hacemos power play, hacemos... Mi viejo jugaba las bochas, tiraba las bochas así y la acompañaba con las rodillas. Viste, vos ahora agarrás tipo, agarrás cualquier tipo de acá y decís, juegan al fútbol o que corren maratones o que hacen triatlón o dubatlón. Y dice, no, perdón, el ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano, no, se me cortó el colchón. Y le digo, ¿por qué jugar en el Manchester? No, soy cajero Banco Provincia. Y digo, ¿para qué ver? Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te tenés que matar así? Así que... Me muero, me muero, David, me muero, te voy a ir a ver, te voy a ir a ver porque me enloqueces y lo que haces y aparte de, te admiro mucho y te quiero mucho, ya lo sabes. Este, te deseo... Ah, tengo un regalo para hacerle antes de despedirlo, el crucero MSC, cruceros italianos. ¿Y viene usted también? ¡Ah! ¿Pero qué? Pará, ¿qué es esto? Un crucero para toda la familia para ir a Brasil, a donde quieras. Ah, este es el símbolo, pues yo me voy a regalar para... Nunca en mi vida hice un crucero. Ah, pero andá, que te va a encantar. ¿En serio? Son barcos italianos, fabulosos, tiene de todo, creo que casino, todo, show, pileta, hace lo que quieras. Te va a encantar. Ah, ¿Sí? Son fabulosos. ¿Me lo regalás? ¿En serio? Sí, mi amor, ¿cómo lo te voy a regalar? Por fin, un tiro para justicia. Te vas con la chipe y con el bebé. Con Felipe, cuatro días. Porque ¿sabés qué debe haber? ¿Sabés qué debe haber niñeras? Babysitter. Hay babysitter. Hay guardería. Lo metés ahí en la guardería y... Y nos vamos a cargar a la nena. Mirá qué bueno. Bueno, loca, te agradezco mucho, la verdad. Te quiero, Dadito. Muchas gracias. Espero que vengas y que la pases linda y la divertida. ¿Cuándo no te fui a ver? ¿Cuándo no te fui a ver? Siempre, siempre, siempre. Te agradezco mucho. Yo también te quiero. Muchas gracias. Muy amable. Te amo, te voy a ver en cuanto estés. Lo despiden con un aplauso, ovación, que me voy al escenario.